Antes de morir Para poderme ir volando sin sentir Esto que vivo dentro no quisiera pagar Por mi largo viaje, exceso de equipaje Pudiéndolo evitar, solo ansío llevar Mi mejor recuerdo, si no de más lo pierdo Habré encontrado paz Antes de morir quisiera echar de mi algunos pensamientos Y el viejo rencor que un día se quedó debajo de mi techo Antes de morir quisiera sonreír sin miedo a mi partida Estar a bien con Dios ya que fui un pecador Buen abuso de mi vida, no quisiera pagar Por mi largo viaje, exceso de equipaje Todo el mundo no evitar, solo ansío llevar Mi mejor recuerdo, si no de más lo pierdo Habré encontrado paz Me hiciste conocer los caminos de la vida Y me llenarás de gusto con tu presencia No quisiera pagar No quisiera pagar Por mi largo viaje, exceso de equipaje Pudiéndolo evitar, solo ansío llevar Mi mejor recuerdo, si no de más lo pierdo Habré encontrado paz Por mi largo viaje, exceso de equipaje